Seguimos compartiendo estos mediodías por la pantalla de Telefe y estamos ahora en momento de presenciar una charla que tuvimos con Franco Arone, él lleva adelante la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Santa Fe y le preguntamos qué pasa con el turismo en esta época de pandemia, cuáles son las alternativas, cómo se trabaja y cómo se proyecta el turismo a partir del COVID-19. Nosotros en Santa Fe tenemos un montón de cosas para recomendarles para que vengan a disfrutar, la vemos. Llega el momento de saludar en este recreo diario a Franco Arone, él tiene el desafío de llevar adelante la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Santa Fe, una ciudad que tiene muy buenas características, que tiene mucha gente esperando a que vengan a conocer la ciudad, pero estamos en tiempo de pandemia, post pandemia, no sé cómo estás situado vos en este momento Franco, cómo estás viendo todo esto desde un lugar hermoso donde te vemos ahora, contar a la gente dónde estás y cómo. Hola Martín, ¿cómo andás? Sí, totalmente, estamos acá de fondo de la Estación Belgrano, que es un espacio maravilloso que tiene la Ciudad de Santa Fe como oferta cultural y turística y nos encuentra trabajando, nosotros desde el 23 de marzo estamos por indicación del Intendente Emilio Jatón trabajando en lo que es la planificación primero de la contención del sector privado, una realidad muy difícil, inédita, no existe antecedente de una crisis a nivel mundial en todos los aspectos de la vida, pero particularmente en el turismo desde 1950, que es cuando arranca el turismo masivo, no hay registro de una caída tan estripitosa en lo que es viajes y turismo, pero en ese contexto desde el primer día estamos trabajando codo a codo con el sector privado, que entendemos que es la mejor manera de pensar en un plan de reactivación para el turismo en la Ciudad de Santa Fe, nosotros habíamos arrancado el verano con con mucha intensidad de actividades vinculadas al turismo, con un programa nuevo que se denomina Mi Ciudad como Turista, que es un poco el rescate de muchos espacios naturales y culturales de la ciudad para los santas vecinos y para los turistas que llegaron durante el verano y eso lo hicimos hasta el 12 de marzo y bueno después ya entramos en esta situación inédita y tan difícil para todos, pero nos pusimos a trabajar inmediatamente, el turismo va a ser una actividad que va a tener que aprender a convivir con el coronavirus y naturalmente pensando en un plan que nos permita una recuperación sustentable de la actividad, creo que es el principal desafío que tenemos, hace que tengamos que pensar a corto plazo y cuestiones de mucho impacto porque el sector está muy afectado, así que nos encontramos abocados a eso. Hay una planificación cortocasista para no errarle a la hora de llevar adelante las propuestas que me imagino que cuando entraste habrán sido muchísimas, gigantes, pero ahora estás en un plan nuevo, es como que el partido se planteó de otra manera, hay un equipo de trabajo. ¿Cuál es el gran desafío de invitar a la gente a vivir como turistas en la ciudad de Santa Fe? Porque ahora estamos con fronteras cerradas, pero no por eso vamos a dejar de disfrutar de nuestros lugares. ¿Cuáles son esas características que hacen que Santa Fe sea un lugar para vivir como turista? El primer desafío que asumimos fue posicionarnos a través de los diferenciales, no salir con todo a todos lados, sino que pararnos en esas cuestiones que nos distinguen y que le dan tanto atractivo a la ciudad de Santa Fe. Una ciudad que tiene un valor histórico, cultural y patrimonial único. Pensemos en lo que es la Constitución, el museo que tenemos para tangibilizarla y la historia que está en torno a la Constitución, el lugar donde está ubicado. Pensemos en la Manzana Jesuítica, que es un espacio de más de 400 años de antigüedad, donde estuvo Bergoglio como maestrillo, que es el actual Papa Francisco. Pensemos que estuvo Borges ahí, todo en una manzana, estamos hablando ahí en el casco histórico de la ciudad. Pensemos en el Paseo Boulevard, tenemos un boulevard maravilloso con edificios y obras de arquitectura de arquitectos que son reconocidos en el mundo y que nosotros al ir con ojos de ciudadano lo naturalizamos y no le damos quizás el valor que tiene. Y para que exista turismo tienen que existir santafesinos que sean anfitriones y para que un santafesino sea anfitrión tiene que conocer y valorarlo. Entonces, mi ciudad como turista fue lo primero que hizo que el santafesino quise ver los diferentes espacios de la ciudad con esta mirada de turista. Y así fuimos rescatando un montón de historias, de relatos y de recursos turísticos que estaban pero que no se contaban de manera creativa. Así que el posicionamiento va a ser con los diferenciales y en mercados específicos. Ya no vamos a ir a todos lados con todos, sino que vamos a ir con la naturaleza. Tenemos un espejo de agua con la Laguna Setúbal, que es único porque conviven diferentes características que hacen que uno pueda hacer actividades a vela, actividades de remo. Tenemos un potencial enorme con las playas, que este verano seguramente van a estar muy lindas porque las vamos a poder trabajar con tiempo. Entonces, la ciudad de Santa Fe, y esto lo dicen los turistas, tiene una escala espectacular porque vos pasás en 10 minutos del centro a una zona de río, o pasás de un espacio natural a un lugar con 400 años de historia, y eso no se da en todos los lugares del país. Eso es algo único y tenemos que aprovecharlo. Qué bueno. Qué lindo también saber que nosotros como santafesinos, como santafesinas, estemos orgullosos del lugar donde vivimos, porque es un error que se cometen muchas veces de no valorar, de tirar para abajo lo nuestro y pensar que lo que está en otro lugar es mejor, y en realidad lo cuentan mejor, o lo muestran mejor, o lo valoran más. Lo que deberíamos hacer también nosotros es estar orgullosos de nuestro lugar, que tiene una cultura increíble, que tiene esto que decías recién, ¿no? De poder pasar de un estado a otro en muy poquito tiempo, y sobre todo la calidez de la gente, de los santafesinos, que tenemos una gastronomía que no quiero dejar pasar como punto de encuentro, ¿no? Esto va con el liso, con el pescado, con las propuestas de alfajores santafesinos, de dulces. Sí, totalmente. Bueno, la gastronomía es un diferencial de la ciudad de Santa Fe. De hecho, que hoy en el mundo hay ciudades que viven de la experiencia gastronómica. Uno antes, doy un ejemplo para que lo podamos contextualizar. Lima, por ejemplo, en Perú, antes era una ciudad que era paso obligatorio si tenías que tomarte un vuelo al Caribe o algún otro lugar. La gente lo tomaba como algo que tenía que quedarse porque tenía que dormir ahí. Pero ahora Lima desarrolló una oferta gastronómica, una experiencia gastronómica, y la gente viaja a Lima para comer la gastronomía peruana. En el mundo, y en la Argentina particularmente, la gastronomía se vuelve un atractivo central y, como bien decía, la ciudad de Santa Fe ahí tiene un potencial enorme. Estamos muy posicionados en el imaginario de la gente de Buenos Aires, de Córdoba y de todo el país en general, que tenemos muy buena gastronomía de río, que tenemos un alfajor santafesino que es único, distintivo y muy valorado. Tenemos la cerveza, el liso, digo, tenemos una industria cervecera muy consolidada y que nos posiciona a nivel país sin ningún tipo de dudas. Tenemos las cervezas artesanales también en este auge que han tenido en el país. Entonces, vuelvo a este punto. Si uno se pone a ver, tenemos una ciudad que en poquita o en una escala relativamente chica tenemos historia, cultura, tenemos el río, tenemos buena gastronomía, tenemos ese reconocimiento histórico del santafesino como una persona cordial. Eso también en el turismo se valora mucho. En la interacción que una persona, vos les preguntes a dónde queda tal lugar y que amablemente te lo recomiende. Entonces, ese trabajo de anfitriones turísticos que estamos haciendo va a ser clave. Va a llevar un tiempo porque, como vos decís, el santafesino históricamente le costó ser embajador de la ciudad. Lo digo en todos los casos, pero en la mayoría de los casos vos preguntabas, decías, no, en Santa Fe no hay muchas cosas para hacer. Y la verdad que nosotros vimos este verano que muchísimos santafesinos, más de 2.500 santafesinos se sumaron a las propuestas que hicimos durante el verano y lo han valorado muy bien. Entonces, estamos convencidos de que la ciudad tiene un potencial para ser una ciudad líder en el turismo del país. Nos animamos a ese desafío. Qué bueno eso, que estemos con la camiseta puesta y valorando también que en ese lugar donde estás vos ahora, en la estación Belgrano, se dio la cumbre del Mercosur y sigue afirmando que Santa Fe es tierra de encuentros, es tierra de diálogo, es un lugar donde la gente pone como centro para poder resolver conflictos y empezar de nuevo. Y creo que es un gran desafío para nosotros como ciudadanos de este lugar tomar lo mismo, tomar este ejemplo de esta tierra en la que vivimos que es maravillosa y que tenemos que valorarla. Te agradezco yo estos minutos y me gustaría que hagas la invitación para los santafesinos y las santafesinas a vivir en modo turista. Lo he visto en algunos carteles y me parece que es un cambio de chip también, que nos permite en estos tiempos poder gastar acá en la ciudad, poder disfrutar y probar las distintas ofertas gastronómicas, recorrer, porque este es el momento para hacerlo. Ya vendrá el tiempo para salir, para disfrutar de otros lugares, pero ahora tenemos que prepararnos para que cuando vengan los turistas saber qué contarles. Así que es tuyo el momento para la invitación. Bueno, sí, invitar a todos los santafesinos y santafesinas que recorran la ciudad, que se sumen a las propuestas turísticas y culturales. Tenemos una ciudad hermosa que es muy valorada por mucha gente de todo el país y somos nosotros los que tenemos que ser los primeros embajadores para que se decidan a venir a la ciudad. Así que aprovechemos este tiempo que es difícil, pero aprovechemos a sumarnos que tenemos muchísimas cosas para ofrecer. Tenemos una ciudad que va a ser sin dudas uno de los grandes atractivos turísticos del país y estamos trabajando para eso. Así que muchas gracias Martín por la nota. Franco, un gusto, éxitos, saludos a todo el equipo de trabajo y estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias, saludos a vos y a todos los televidentes.